¡Hola! ¡Bienvenidos a mi canal de YouTube Manualidades Aide Carrasco! Subo tutoriales lunes y miércoles. Si no te has suscrito, ¡suscríbete! ¡Vamos a tener preciosos videos para esta Navidad! ¡Ya empezamos! Hoy vamos a realizar este sombrero loco para el niño, pero también lo podemos hacer para adulto. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a ocupar es foamy, en este caso color amarillo de pliego. Foamy diamantado en los colores que más les guste. Pega diamantina en diferentes colores. Silicón o pegamento instantáneo. Listón de 4 centímetros de ala. Cinta de medir. Y ¿saben qué? ¡Muchas ganas! ¡Comenzamos! Vamos a recortar un círculo que viene siendo la ala del sombrero de 50 centímetros de lado a lado. Es lo que va a medir el sombrero. Pueden hacerlo más chico según el tamaño de la ala que ustedes quieran. En este caso es para un niño. Entonces vamos a medir la cabecita del niño o del adulto y es lo que va a medir nuestro círculo de en medio. Lo vamos a recortar. Ya hemos hecho varios, así que les dejo el link de todos los sombreros locos que hemos hecho. Acabo de subir uno de Papá Noel para Navidad. Este es más divertido, ¿verdad? Recuerden que el que se mueve es el foamy y no las tijeras. Cortamos el círculo. Vamos a cortar un rectángulo del cual, de la parte de arriba no le voy a poner tapa, así que lo recorté con tijeras creativas. En este caso como un tipo zigzag, pero diferente. Se ven muy bonitas, las compré en Pascua. En la parte de abajo le vamos a hacer cortes con la tijera de dos centímetros de alto por un centímetro de ancho. Entre menos anchas, mejor les queda su sombrero. ¿Checan? Vamos a recortar círculos. Yo lo hice con este cortagalletas que pueden ser unos más grandes, otros más chicos o todos del mismo tamaño. Yo hice unos más grandes y unos más chicos. Si se fijan, de muchos colores. Vamos a tomar lo que es nuestro rectángulo para pegárselo a la hada. Las podemos pegar con silicón o con pegamento instantáneo. Ustedes deciden. ¿Checan? ¿Checan? Vamos a pegar con pegamento instantáneo o con silicón. Lo vamos a cerrar lo que es el cilindro pegándolo con pegamento instantáneo o con silicón. ¿Se fijan cómo quedó? Ya quedó totalmente pegada nuestras pestañitas. Recuerden que en la parte de abajo hay que recortar un círculo grande y un círculo en medio para que quede cubierto toda nuestra pestañita y no se vea. ¿Ok? Vamos a tomar nuestros círculos y los vamos a ir pegando como más nos guste. Podemos poner un amarillo, uno rojo, uno azul, de diferentes colores en todo nuestro sombrero. Este lo vamos a pegar con silicón frío, no con silicón caliente. Vamos a ponerle, lo dejamos un minuto y pegamos. Porque si lo hacen con silicón caliente se le va a hacer bola y no se va a ver lisito como debe de verse. ¿Ok? En la parte de la ala vamos a tomar pega diamantina. Y con un pincel vamos a hacerle solamente así, pasaditas. Eso en los colores que le pongan los círculos al sombrero. Y lo vamos a dejar que seque. Le voy a poner en todo lo que es el sombrero, pinceladas de pega diamantina. La encuentran en Pascua y en muchos lugares. Solamente vamos a hacer pinceladas. Checan qué bonito se ve. ¡Me encanta! Y lo vamos a dejar que seque perfectamente para seguir. Ya que haya secado toda la pega diamantina que le pusimos a pinceladas, que vean qué bonito se ve. Aquí todavía yo le puse un círculo de pega diamantina, perdón. Ya están los círculos puestos. Ahora vamos a pegar la parte de arriba ya que no le voy a poner tapa. Para que se vea de la parte de arriba más ancho y más angosto de la parte de abajo. ¿Checan? La podemos pegar con pegamento instantáneo o con silicón. Ustedes deciden. Es pegado, vemos que queda más ancho de arriba y más angosto de abajo. Le vamos a poner en la parte de adelante una cinta de listón. En el color que ustedes más prefieran. Pueden ponerlo en dos tonos, en un solo tono. Si es para niña, pues... Ya que haya secado toda la pega diamantina que le pusimos a pinceladas, que vean qué bonito se ve. Aquí todavía yo le puse un círculo de pega diamantina, perdón. Ya están los círculos puestos. Ahora vamos a pegar la parte de arriba ya que no le voy a poner tapa. Para que se vea de la parte de arriba más ancho y más angosto de la parte de abajo. ¿Checan? La podemos pegar con pegamento instantáneo o con silicón. Ustedes deciden. Pónganle lo que es a la mitad y ya nada más pega. Una vez pegado, vemos que queda más ancho de arriba y más angosto de abajo. Le vamos a poner en la parte de adelante una cinta de listón. En el color que ustedes más prefieran. Pueden ponerlo en dos tonos, en un solo tono. Si es para niña pues en rosa, si es para niño en azul o pueden ponerlo en color verde o en dorado. O sea, ustedes deciden cuál es el color que le van a poner. Se la van a poner todo alrededor. En este caso le estoy poniendo yo rosa y rojo. Le vamos a pegar con puntitos nada más. No le necesitamos poner en toda lo que es la parte solamente puntitos para que pegue. Y lo lleven hacia atrás. Y aquí le van a dejar las tiras. Lo larga que quieran dejarlas. Y le van a poner un moño normal, el que se hace con dos orejitas. Y lo vamos a pegar con silicón. Y listo mi sombrero loco que quedó espectacular. Fácil, económico y a sus niños y adultos les encantará. ¿Checan? No olviden suscribirse al canal, visitar todas mis redes sociales y píquenle a la campanita. Para que les avise cuando subo un nuevo video. ¡Hasta pronto! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!